¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y sí, como bien estáis viendo en pantalla Hoy os traigo un gameplay en el nuevo evento Extraction Que sinceramente me sorprende que no esté a día de hoy disponible para todo el mundo Pero bueno, tenemos un gameplay en el nuevo evento Extraction Que vendrá próximamente a R6, ya sabéis, este evento que se hace pues para darle un poquito de publicidad Al nuevo título de Ubisoft, Rolmusich Extraction Y aquí el bueno de Dani, que por cierto, darte las gracias Caramelo, el otro día me dijo, mira, te paso un vídeo que puedes reaccionar Dale las gracias a Dani, que ha sido, que me lo ha pasado Así que Dani, desde aquí, muchas gracias por dejar reaccionar a tu vídeo Te lo agradezco muchísimo Y bueno, os voy a enseñar un poquito el primer gameplay Las primeras tomas de contacto, en qué consiste este evento Yo tengo que decir que me he visto este vídeo un poquito antes de grabar lo demás Para ver en qué consistía este evento y demás Igualmente lo estuvimos viendo el otro día en el canal Y muchos de vosotros os disteis cuenta de cosas que yo en el momento no me di cuenta Pero ahora con este pequeño gameplay que ha hecho el bueno de Dani Sí que es cierto que cogen las cosas un poquito de sentido Ya sabéis que cuando algo no es oficial o cuando algo no está disponible para todo el mundo Para así decirlo, esto básicamente son servidores modeados, ¿vale? Y como digo, puedes cambiar las opciones de la partida Meter más munición, meter más vida a cada personaje, etcétera, etcétera Entonces sí, ahora vamos a ver un poquito el tema del gameplay Y además en qué consiste realmente este evento Pero bueno, aquí estamos viendo los primeros operadores defensores O los operadores defensores que vas a poder utilizar en este evento Extraction Tenemos tanto a Libby, Warden, Kite, Mira y Jager Aquí lo tenemos, son 5 defensores Va a ser un 5 vs 5 Y la verdad que las skins y todo esto ya lo vimos en su día Ya lo vimos pues hace unos meses Y la verdad que están bastante, bastante guapas Tenemos tanto, como digo, Jager, Mira, Kite, Warden y Aruni Y ahora vamos a ver una cosa bastante, bastante curiosa Porque claro, muchos de vosotros me diréis Pablo, cada personaje tiene su habilidad, ¿no? Pero no, cada personaje no tiene su habilidad Cada personaje tiene la habilidad de Orich, amigos y amigas Y como bien estáis viendo, sí, todos tienen la habilidad de Orich Pierden todos su habilidad y no tienen armamento No tienen un fusil de asalto, no tienen un subfusil No tienen armamento como tal Solamente son zombies, solamente pueden ir a cuchillo Y defender los 3 núcleos que son los que vimos en su día en Outbreak Y los que tenemos o los que vamos a tener en Red Bull Shit Extraction Básicamente este evento consiste en que los defensores, los zombies Tienen que defender estos 3 núcleos que los atacantes tienen que romper Los atacantes lo único que tienen que hacer directamente es intentar romper Tanto el punto de A como el punto de B Que son los 2 pequeños Y luego ir al principal Que el principal está en la zona de fuente Si os dais cuenta, no está puesto con ninguna letra, ¿no? En este caso sería C, pues no está puesto con letra ¿Por qué? Porque no puedes romperlo hasta que no rompas el punto A y el punto B como defensor ¿Cómo se rompen estos núcleos? Muy sencillo, estos núcleos se rompen con balas, ¿vale? Estos núcleos se rompen con balas Pero así, como bien estáis viendo, no es tan fácil como vosotros creéis Porque dices, vale, entro, me ruso el punto Y lo rompo y ya hemos ganado la partida como atacantes No es tan fácil, ¿por qué? Porque como bien estáis viendo Los defensores tienen más speed Tienen más velocidad Y aparte, 650 de vida Esto lo tienen los 5 operadores defensores Y claro, pueden hacer esto, ¿no? Esto es una auténtica fumada Esto es una auténtica locura Y el bueno de Bananín Se ha llevado, pues casi 3 kills Que acaba muriendo por parte de la IQ Esto es una locura, ¿vale? Yo esto en su momento, cuando lo reaccioné Encima de Zero Byte Que es una persona que, bueno Suele trolear bastante Es un filtrador que suele trolear bastante Con lo que suele hacer y demás Yo vi que tenían 650 de vida Pero no lo quise decir porque yo Vale, esto está modeado Esto realmente, si tienen todos la habilidad de Orich Es porque él quiere que sea así ¿Entiendes? Pero no Este va a ser el gameplay oficial Esto va a ser lo que nos vamos a encontrar El día que saquen este nuevo evento de Extraction Esto va a ser lo que vamos a tener Y esto es una locura Una vez más, los defensores Tienen la facilidad de ganar los eventos No sé si lo habéis pensado alguna vez Pero en los últimos eventos que estamos teniendo en Remusich Menos en este, eso lo tiro a la cabeza Siempre los defensores es como que ganaban antes, ¿no? Es como que tenían las de ganar siempre Pues en este evento va a ser exactamente igual También, como bien habéis visto Tienen la habilidad Todos los defensores de Aruni Todos pueden romper una pared Con un solo golpe Bueno, con un solo golpe, sí Con un solo golpe de cuchillo Por así decirlo Solo tienen un cuchillo Con el cual pueden matar a los atacantes En este caso es de un golpe Y también tiene la habilidad de Orich Y el puñetazo de Aruni Aquí estamos viendo los operadores atacantes Que están la gran mayoría Muchos de ellos con skin Como puede ser Zero Como puede ser Ace Como puede ser Iku Como puede ser también No sé cuál más la tiene Pero Ace, Iku, Zero La tienen la skin Y los demás simplemente son operadores tal cual Mira, Amaru, por ejemplo Tienen también la skin Creo que solamente son estos Bueno, habrá otro personaje más que tenga skin Pero aquí estamos viendo todo Tanto Iku, Amaru, Zero y Ace Tienen la skin del evento Los demás, sin más Son operadores sin más Que tienen su armamento sin más Y ya está Y como bien vais a ver Salen con su armamento normal Etcétera, etcétera La verdad que está bastante, bastante guapo Pero sinceramente bajo mi punto de vista Bastante, bastante desigualado Como bien habéis visto Los defensores tienen 650 de vida Te pueden matar con un solo cuchillazo Y aparte tienen la habilidad de arrasar de Orich Entonces, la verdad que Ahí está un poco desigual ¿Por qué? Por lo que vais a ver a continuación Si, los atacantes pueden romper los núcleos Con lo que ganas la partida Que es básicamente rompiendo los tres núcleos Solamente con balas Pero para matar a un defensor Para matar a un zombie Necesitas matarlo con balas Si necesitas meterle el cargador entero No me creéis Vais a ver ahora a lo que me refiero Porque claro 650 de vida son 650 de vida También sé que tengo que decir De que en este caso Los atacantes Quitan más vida de lo normal Quiero decir Las armas Las pistolas Etcétera, etcétera Quitan más vida de lo normal Porque claro Si no esto sería Un auténtico Fumada Impresionante ¿Vale? Pero no, no Quitan más vida de lo normal Y aquí estáis viendo Cómo le vacía el cargador entero Se queda con cuatro balas Mi compañero Bananín Y no Y bueno Y un poco más Si no lo consigue matar Entonces Es a lo que me refiero Creo Que está un poco desigual ¿Vale? Creo que está un poco Por mirar eso ¿Vale? Mirar eso Quiero decir Mirar eso Solamente tenéis que mirar eso Es que tenéis que tener en cuenta Que los defensores Tienen 650 de vida Y si los defensores quieren Y juegan tryhard Juegan juntos Va a ser imposible Que los mates Va a ser imposible Porque ellos Con un solo cuchillazo Te van a matar ¿Entendéis? Entonces Claro Es a lo que me refiero ¿No? Yo creo que Realmente llevamos ya Bastantes bastantes eventos De este estilo Que los defensores Tienen más Prioridad de ganar Que los atacantes Y yo creo que eso No debería de ser así Bajo mi punto de vista Sinceramente Me parece un evento Que está muy desigualado Literal Está muy guapo El evento La temática Está súper chula Pero lo demás Me parece que está Bastante Bastante Desigual Para los atacantes Me explico Los defensores Tienen mucha más Posibilidad de ganar Que los atacantes Por el hecho Por el hecho de que Literalmente Con un cuchillazo Te matan Tienen 650 de vida Si Los atacantes Con 10 balas Que utilices Para matar Un núcleo Ya te llevas un núcleo Ya matas un núcleo Pero para llegar A ese núcleo Es lo complicado Es lo complicado Llegar a ese núcleo Teniendo a 5 operadores Defensores Con 650 de vida Es complicado Es complicado Hay que jugar mucho Con el tema De la distancia También Pero si que es cierto Que el evento Es la polla Quiero decir El evento Es uno de los eventos Más guapos Y más chulos Que he visto en mi vida Si que es cierto Que me hubiese gustado Que hubiesen cambiado Un poquito El mapa de consulado Como tal Pero no A ver Simplemente Le han puesto A la temática No está mal Por cierto Los defensores Pueden reforzar Ahora lo vais a ver Y también pueden utilizar Su utilidad Es decir Los defensores Creo que solamente Tienen alambres Pues solamente Pueden poner Esos alambres Creo que no pueden utilizar Ni C4 Ni escudo desplegable Etcétera Etcétera Creo que todos Tienen Tienen eso Tienen alambres La verdad que me parece Bastante curioso Que Que claro Que lleves un Jagger O que lleves una Mira O que lleves un Aruni Pero como habilidad Principal Sea la habilidad De Orich Para todos ¿Sabes? Que sentido tiene eso No sé La verdad Pero bueno La verdad que está Bastante bastante bien También hay que entender De que claro Que sentido tiene eso Pablo Como sentido ninguno Porque si no Sacas los 4 Operadores iguales Sacas 5 Orich Y juegan La gente con 5 Orich Pero claro Ubisoft También quiere ganar Un poquito de dinero Entonces también Pues quiere sacar skins Quiere sacar Alphapacks Que los vamos a tener Cuando tengamos este evento Etcétera Etcétera Por cierto Como digo Tienen más velocidad Los defensores Y aparte Cuando sales del mapa Tienes 10 segundos Para volver al recinto ¿Por qué? Porque si no mueres Directamente ¿Vale? No te pasa nada Simplemente mueres Si te tiras Más de 10 segundos Fuera del recinto Fuera del mapa De consulado Mueres Al instante ¿Vale? Es como la caza Del terrorista Es básicamente lo mismo Y bueno La verdad que está Muy guapo Sinceramente me gusta La verdad que me gusta Por cierto También Es como si tuvieses Un Orich Es como si Estuvieses jugando Con Orich ¿Vale? Puedes saltar Trampillas Puedes escalar Trampillas Perdón Puedes hacerlo ¿Vale? Y aquí estáis viendo Como aguanta el pavo Te mete media ráfaga Con una MP7 Muy cercana a distancia Un 0 Y te deja A 266 de vida También hay que tener En cuenta De que por supuesto Los atacantes También Sus armas Están un poquito Más potenciadas De lo normal Y como bien habéis visto Hay cámaras ¿Vale? Hay cámaras Las pueden utilizar Los atacantes Pero bueno Es que mirad esto Es que esto Es una fumada Para matar A un defensor Literalmente Vas a tener Que rezar A Jesús Para poder Para poder Matarlo ¿Sabes? Entonces es Bastante Bastante complicado Si os estáis dando cuenta Muy poquitas veces Los atacantes Del otro equipo Van a por los núcleos ¿Vale? Esto es normal Porque están probando El evento De más Pero muy poquitas veces Van a por el núcleo Aquí en esta ronda Creo que van a por el núcleo Y vais a ver Como cae Tan rápido Un núcleo Quiero decir Esto es bueno Para los atacantes Tampoco Tienes que pegarle Muchos tiros A ese núcleo Para que termine cayendo Simplemente Metiéndole 5 balitas 10 balas Acaba terminando Cayendo ese núcleo Ahora lo vais a ver Aquí arriba justo ¿Vale? Como veis Son los dos principales Son los dos normales Y luego vas a por el principal ¿Entendéis? Entonces la verdad Que está bastante Bastante guapo Sinceramente A ver Creo que era en esta ronda No sé Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Fijaos como cae Y fijaos el icono ¿Vale? Cuando un núcleo se lo cargan Como sale con la X Y fijaos también el icono Cuando le está bajando la vida Está bastante guapo Mola bastante Pero fijaos El clutch Que se hace Este pavo Que está muy roto Quiero decir 20 segundos No te da tiempo A romper este núcleo Y luego irte al principal No sé Qué va a pasar Con el principal Yo me quedo A esta altura Del gameplay No sé Qué va a pasar Con el principal No sé Si van a ir A por él En algún momento Pero el principal Supongo que tendrá Algo más Que los normales No creo Que tenga la misma vida Que los dos normales Tampoco creo Que aguante tanto O tampoco Creo que tenga el mismo aguante Perdón Que los dos normales Etcétera Etcétera Entonces la verdad Que bueno Está bastante Bastante guapo Sinceramente Más cositas A ver Bueno comentar un poquito Por qué han jugado este evento Y por qué se puede jugar este evento De manera Modeada Porque este evento No ha salido De manera oficial Estos eventos Básicamente Se pueden jugar A día de hoy Básicamente Porque los modean Son como servidores Modeados Que tú te metes En diferentes discords De diferentes personas Que filtran O que son filtradores O que hacen Este tipo de cosas Que ya os digo yo Que hay bastantes En la comunidad Y bueno Básicamente te metes Te invitan Y ya está Además Yo estoy en un Discord De esos Y tengo que decir Que nunca he probado Un evento De este estilo Más que nada Por precaución No por otra cosa Por precaución ¿No? Porque claro Tú ten en cuenta Que estás jugando Este evento No te va a pasar nada Me refiero No te va a pasar nada Pero tienes que tener En cuenta Y que por supuesto Estás jugando algo Que no se puede jugar Estás haciendo algo Que no se puede hacer ¿Entendéis? Entonces claro Yo nunca me la he querido jugar Sé que es cierto Que estoy en alguno De estos discords Y demás Pero entre que no sé inglés Y no me sé explicar Muy bien y tal Tampoco ¿Sabes? Prefiero que la gente Lo filtre Prefiero que la gente Lo juegue por sí sola Que como digo Pues hay un montón De discords De este estilo Y etcétera Y que me lo paséis Y que yo reaccione Más que nada Por precaución ¿Sabes? Porque puede pasar Cualquier cosa Y no me la quiero jugar Vaya Entonces básicamente eso A ver que estás haciendo No sé que estás haciendo Por cierto Eh ¿What? Le ha pegado un cuchillazo Y claro Le ha pegado un cuchillazo Y él no ha muerto Claro Le ha pegado un cuchillazo Y él no ha muerto Quiero saber cuánto Le ha quitado de vida Por cierto Si no estáis escuchando La partida de fondo Es por el hecho De que De que Bueno Son chavales Que están hablando de fondo Y tampoco quiero hablar Yo por encima de ellos ¿No? Entonces por eso Le quito el sonido Al gameplay No sé cuánto Le quitará Un cuchillazo De atacantes a defensores Pero la verdad Que le tiene que quitar poco Y por cierto Los chavales estos Comentan Que es muy buena idea De que en este evento Suponen De que las escopetas Estarán rotas ¿Sabéis? Entonces Posiblemente tengamos Un evento Con meta escopetas En ataque Muy posiblemente Bueno También tiramos Un poquito de lógica Una escopeta Como la escopeta De Uh Pues aguanta mucho No Aguanta mucho Nah, nah, nah Pero las escopetas No vale No, no Me pensaba yo que sí Pero no vale No No vale En este evento Vas a tener que ir Con una LMG Con Vas a tener que ir Con una LMG Vas a tener que ir Con Con una metralladora Ligera De los rusos Y a tomar por saco Porque con escopeta No vale Parece ser Mira Con la metralladora De IQ Con la metralladora De finca Con la metralladora De Fuce Vas a tener que ir Con alguna metralladora Para realmente Poder matar fácilmente Y rápido A los defensores Pero vaya Está muy complicado Está muy complicado Es que mirad Lo que aguanta El pavo Es que me parece Que el evento Está muy desigual La verdad Mola muchísimo Está súper guapo Todo lo que tú quieras Pero está bastante Bastante desigual Bajo mi punto de vista Vamos a ver ahora Como Que quiero ver Si consiguen Ir al núcleo principal Sabéis Pero no sé Si lo van a hacer A ver Ah no No lo mata Con la habilidad No lo mata Molaría que sí Molaría que con la habilidad De Sledge Lo matase ¿Cuánto lo ha quitado? No lo pone ¿no? En el chat No lo está poniendo Así que eso gente Mira pues No lo ha botado Con la habilidad Sledge Me sorprende La verdad Me sorprende Pero bueno También serán Puseos lo más seguro Muy rápidos ¿no? Con un Amaru Con lo que sea Claro es que Amaru sí Amaru la puedes utilizar Entonces se hará Puseos agresivos Yo creo Para poder Romper rápidamente Los núcleos Porque ya os digo Los núcleos Se rompen Bastante Bastante rápido Entonces Qué buena Entonces Claro Fijaos Sabes Te roseas Un este También A ver Tiene su estilo Quiero decir Estamos hablando Aquí por hablar Por supuesto Yo no he jugado El evento Y yo no sé Si hay Una desigualdad Como estoy diciendo De locos ¿no? Porque claro Si también vas Con tu equipo atacante Todos juntos Sí que es cierto Que claro Que vas a poder Por así decirlo Poder matar Más rápido A los defensores Y aparte Poder reventar Los núcleos Más rápido ¿no? Entonces eso La verdad Claro Están intentando romper El núcleo principal Pero no pueden Porque tienen que romper El otro núcleo Que está en office Claro A ver Tiene su cosa No sé si van a romperlo Al final Me gustaría ver Lo que pasa Pero Pero no sé Si lo van a conseguir hacer Claro Es que ahí están Los dos juntos Pero eso Claro Aquí le está diciendo Tú tenéis que destruir El otro que está arriba Claro Es que tienen que destruir El otro que está arriba Quiero ver qué pasa Quiero ver si rompe El de arriba Eh No Lo ha matado Bonanín Bonanín Por Dios Quiero ver qué pasa Tío Quiero ver qué pasa Con el último La verdad A ver A ver la animación Claro Porque ya han ganado A ver la animación De victorias Para los atacantes A ver A ver A ver Ojo Ojo A ver Puede estar guapa Ojo Qué chula Tío Mira Son todos como una línea Qué guapa Como una fila Tío Qué guapo Tío Y ven como que han destruido Por así decirlo El núcleo Grande Bonanín Grande Sí señor Han roto como el núcleo Han parado esa infección Está muy guapo La verdad que está Está muy guapo Sinceramente Pues nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que me lo he pasado Bastante Bastante Y con esto Me entran más ganas De probarlo Más ganas de jugar Al nuevo Rainbow Switch Extraction Que saldrá El 5 En enero Perdón El 5 de enero Iba a decir No 5 de enero No sé Es que no sé Por qué tengo esa fecha En la cabeza Pero saldrá En enero De Año que viene De 2022 Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activad la caperita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que van subiendo al canal Yo con esto me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Seguidme en Instagram Seguidme en TikTok Los deis por ahí Nos vemos Chao Chao